Y miren chicos, ya tenemos más de 112.000 de experiencia, pero podemos llegar hasta unos 150.000. Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video de donde vamos a lupa y colocamos 0520-3169-6642. Le damos al mapa, seleccionar, partido privado, y jugar. Ok chicos, una vez aquí nos vamos por el medio, y de ahí para el lado izquierdo. Entonces, vamos aquí a lo de izquierdo, vamos a ver esta esquina, donde tenemos que bailar, al botón, y esperamos 1000 segundos. Ok chicos, pasan los minutos, le damos aquí al contador, y colocamos 8, 7, 1, 0, 2 y 9. Le damos al check, y una vez aquí tenemos que agarrar todas estas monedas, para así ganar más experiencia. Un ratito, ya tenemos 7.000, 7.900, 8.000, y una vez que estamos aquí nos quedamos, de manera ausente, ganando mucha más XP. Ok chicos, miren, ya tenemos más de 104.000 de experiencia, y así podemos seguir para aumentar también muchísimo más XP. Alrededor de unos 150.000 a más de experiencia. Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo, no se olviden de dejar su like, de compartir, y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, chao, chao.